Música Ay mi Lola, con esa hermosura Lola Me tienes tan loco Lola, quiero que me pidas Lola Te lo voy a dar Música Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola No le cuqui Lola, Lola ¡Suscríbete al canal! 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 No más, decirte lo que siento, o dejarte entre mis brazos y ya, no más. Hay cuidado con los más chiquitos, mucho cuidadito. Y esto es, la electrocumbia con la voz y el estilo de remix. Por acá también se vale, Marino, hay, por acá tiene el 40, por supuesto. Yo me he enamorado de ti, y puedo oír la miel, y un petal en tu piel, y solo oír la paz. Oye mujer, me has conquistado y yo, ni cómo decir. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, o dejarte entre mis brazos y ya, no más. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, o dejarte entre mis brazos y ya, no más. Claro que sí, claro que sí, caballeros y caballeros, seguimos, seguimos adelante. Como vamos, hijita, sabrosona, para todos ustedes. Nos vamos con el 2018. ¡Grimbo de Cumbia, por supuesto, señores! ¡Hamos llenado la pista! ¡Vamos a bailar, sí señor! ¡Ay para todos los chilangos, por supuesto! ¡Ay para todos los chilangos, por supuesto! ¡Ay para la gente de Michoacán! ¡Sí, gente de Jalisco! ¡Ay para todos los chilangos, por supuesto! ¡Sí, gente de Jalisco! ¡Ay para todos los km... ¡AAN! Conmigo, como aprendiste, y ahora tú me apuñalas. Conmigo, como aprendiste. 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 ¡Gracias! 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 Esta es la beija miopi, 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 novia del Secudo loco, 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 loco... ¡Gracias!